Si fuera más guapa y un poco más vista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el rango y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente, donde te imaginas que llevo por ti, mi calda más bonita, y al verte lanzar un bosque falquista, se mola mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, no apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, no apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despierta mis labios, pronuncio tu nombre y tarda mudeando. Supongo que piensas, que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana, rechazo en directo, ¿quién dijo este tren? Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este once de marzo. Me tomas mi mano, llegamos a un turno que apaga la luz. Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo perdiendo y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te dejaré el último somo en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.